Las horas más lindas, las paso contigo No quiero ni pensar si ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste, así como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la mostraré, pídeme una estrella y hasta allá miré Haz tú que me digas o te quiero más, porque esas palabras hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuando has visto y quise y cuando te amaré Tú me ha sido para mí el amor, regala más lindo que me ha dado yo No quiero ni pensar si ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste, así como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la mostraré, pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas o te quiero más, porque esas palabras hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, más triste que sí cuando te amaré Tú me ha sido para mí el amor, regala más lindo que me ha dado yo Más nunca me digas o te quiero más, porque esas palabras hacen mucho mal ¡Gracias!